Mi rival metió el primer gol con una buena jugada. Me metió el segundo con un pase de cabeza. Le metí el primero con una gran jugada solitaria de Griezmann. Le metí un golazo de falta para empatar. Regatea al portero con Messi y marque el gol de la victoria. Regatea al portero con Messi y marque el gol de la victoria.